Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Al corte de este martes 23 de marzo, las autoridades sanitarias de Barranca Bermeja no reportan personas fallecidas por COVID-19, sin embargo, nueve personas más resultaron contagiadas en el puerto petrolero. 22 fueron las personas que vencieron la enfermedad, manteniéndose la tasa de recuperados en un 95,8%. En el puerto petrolero hay activos 148 casos de COVID-19, 116 de ellos están recuperándose en sus casas, 28 en las unidades de cuidados intensivos, 14 hospitalizados y han fallecido 451 personas a causa de esta enfermedad en la ciudad. Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe cumplir con los protocolos de bioseguridad y que en época de Semana Santa se deben extremar las medidas para evitar el contagio.